Música Estamos en la zona costera de Bilbo y Portocabezas donde podemos apreciar y observar estas personas como perdieron todo, quedaron en la intemperie hoy con la luz del día ellos están quizás quieren levantarse del escombro, todavía están asombrados como el huracán Yota vino a destruir todas sus viviendas y dejó como que si fuera un desierto en estos momentos ellos alegaban que por ejemplo esta mujer que está aquí lavando está lavando sus trastes pero no tiene nada que comer así pasa todo el día según esta habitante del barrio El Muelle hablamos un poco de la situación en este caso ¿cuentan con alimento? ¿qué es lo que más necesitan en estos momentos? agua, comida ¿ustedes pasan así sin comer? sin comer, así pasa todo el día ¿ya llevan cuantos días aquí? tres días tres días, ¿cuál sería el llamado a las autoridades competentes? para seria mamá ¿el llamado? ¿qué es lo que necesitan ustedes? si hay niños enfermos en la zona podemos observar que el agua que lava como está tan sucia esto es algo que es la cruda realidad que viven los habitantes del barrio El Muelle la verdad la verdad es lo que reseña Gracias.